ok este es el vídeo número 901 del curso de python seguimos adelante muy bien bueno entonces regresemos aquí el código estábamos intentando que una vez hagamos clic sobre cualquiera de los menús por medio de un botón el botón desde el botón la idea es mostrar el menú eso es lo que queremos básicamente que supongamos que está fuera nuestra aplicación estos menús se abren si damos clic sobre cada una de estas opciones entonces en lugar del texto que haya un botón para mostrar el menú listo entonces regresemos aquí el código es todo generó un error listo no está no están diciendo que un non-type un objeto non-type básicamente no tiene el atributo open listo seguramente tiene que ver que esta variable es del contexto de la función que está por fuera de esta otra función anidada no hay acceso a ver si dejáramos esto como una variable global que pasaría lo voy a colocar por fuera aquí y dentro de esta función decimos global menú archivo y aquí también la especificamos como una variable global esperemos a que cargue la interfaz aquí está no pero no sirve no sirve vaya bueno voy a presionar control z esa opción no es digamos viable voy a quitar todo esto control z control z esta sección la quitamos perfecto entonces vamos a indicar aquí removiendo un botón de mostrar menú no funciona listo que podríamos hacer ahora prácticamente la aplicación ya está lista este código lo podemos quitar ya no tenemos esa dependencia perfecto remoción de código de estudiar a código de tec inter bien estas opciones las podemos quitar esto también estos botones si las quitamos da error parece que no parece que no listo también es necesario quitarlo son básicamente recursos del proyecto anterior remoción de importaciones del proyecto en tec inter listo 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 e bueno hagamos lo siguiente convirtamos esto en una clase en una clase en una clase escribamos aquí clase esta es inventario app todo el código que hay hay dentro a ver cómo sería todo este código todo este código va a ser parte de inventario entonces esto va a quedar con un cell ok y aquí vamos a instanciar una aplicación y básicamente y básicamente de esa esta sería nuestra aplicación como tal así puede quedar app no la cambia ahora sí punto main sin invocar solamente la referencia y verifiquemos a ver si funciona parece que sí qué extraño aquí bueno pero ya está seguramente son books de la librería este esta impresión la voy a quitar a ver donde hay print antes de quitar voy a escribir esto creación de clase para contener los métodos de la interfaz esto lo quitamos donde más hay otro print aquí hay otro print no hay más print remoción de expresiones print bien vale entonces tan 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 todas estas digamos que hasta aquí ya tenemos una aplicación funcional sí resulta que en tech inter podemos crear controles personalizados permítame vamos aquí hay una sección donde control creo que es aquí los tutoriales no en la guía de python control control rets deploying assigns user control que son los controles de usuario un control de usuario o un user control permite construir componentes reutilizables que sean independientes que sean compactos autónomos y básicamente se construyen a partir de la combinación de controles flat existentes el control de usuario se comporta como si fuera un control como las demás instancias de controles como los botones los checkbox etc pero puede estar integrado por estos mismos u otros controles personalizados es decir que hay un alto grado de maniobra sobre estas interfaces este es un control personalizado hereda de user control tenemos que implementar sobre escribir el método build y lo que el retorna es una vista y básicamente el greater control se representa como un control como si estuviéramos hablando de un checkbox de un drop down todos estos controles si nosotros le echamos un vistazo al código del proyecto a ver entremos por aquí client client docs package eh a ver será en client eh escribamos aquí windows flutter no este es el cliente como tal docs server este es el sdk packages core 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 es listo aquí parecen estar los controles busquemos un botón a ver donde están las columnas elevated button este elevated button hereda de constrain control donde esta constrain control en el archivo constrain control es de constrain control aquí está constrain control y hereda de control busquemos la clase y user control es esta y ella hereda de stack y está de que hereda a ver stack stack hereda de constrain control entonces es básicamente esa jerarquía de herencia podemos componer en este caso supongamos que tenemos esta en sí es la aplicación podríamos decir que cambiamos aquí ya cambiar el color el tamaño de la barra de menú puede ser un control donde se muestra el usuario el usuario el mes perdón el formulario para crear un producto puede ser otro control el formulario para los reportes puede ser puede ser otro control la tabla y los controles asociados para buscar las ventas en un periodo puede conformar otro control y así sucesivamente y esos controles se incorporan en la interfaz gráfica y se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario ese es el esquema listo entonces esta aplicación ya está lista ya está lista para ser usada que más tendríamos que quitarle de aquí este es ridin está tratada bien la idea este producto podría ser una variable de instancia a ver a ver escribamos aquí clase que contiene las funciones del inventario listo clase principal del gestor de inventario y aquí metemos el método init es decir constructor sería ser punto producto igual a non podemos deshacernos de esta expresión y escribir en un commit definición del método de inicialización de un objeto inventario app bien esta variable sea producto a ver producto aquí vendría a ser esta variable local inventario parece que sí tan 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 registrar producto listo ahí no hay problema porque es una variable una on change cambiar disponibilidad aquí se supone que el producto ya existe porque esta variable no está declarada ahí dentro inventario close este debe ser la función de click vender producto listo aquí no se necesita esta es la función de buscar como la disponibilidad se cambia en el otro método entonces indicamos aquí sea el punto producto y creo que no es más donde se requiera el uso de de esa variable si así queda bien variable atributo producto para cambio para cambio disponibilidad cambio disponibilidad cambio disponibilidad ok me preocupan estas variables estas variables txt la voy a dejar como a ver tiene que cambiar en todo lado todas estas variables donde aparezca txt código vamos a dejar sel.txt código así la vamos a renombrar o sea es básicamente lo mismo pero colocando el self renombremos esta f2 a ver es mejor así sustituyendo self sustituimos listo aquí también tiene su trabajo después de que se convierte en una clase txt cantidad así está bien también esta ctrl h para reemplazar ok listo hay un problema self inventario vaya pero esto donde se genera aquí sell así a ver intentemos ejecutar otra vez lo mismo a ver inventario por qué registrar producto aquí sería falta cambiar esta variable que quedó mal nombrado esto porque aquí deberías si este es el checkbox a ver ctrl z vaya un error de copiar y pegar listo ahí está la aplicación estoy navegando a las diferentes vistas perfecto ya está un commit creación de variables de instancia para referencia de controles listo ok ok entonces dejemos hasta aquí y ya miraremos y realizamos otros ajustes bien bien gracias 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 gracias